Bueno, ahora estamos haciendo en primer momento, estamos pasando a la inspección externa de Flossers, lo que viene a ser para el sello de comercio justo, en el cual Flossers tiene que hacer un corte transversal a toda la organización, tanto la parte empresarial como la parte social. Esto involucra en la parte social al Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, los órganos de apoyo, en la cual busca ver cómo está la organización en cuanto a la democracia, en cuanto a las decisiones que tienen los socios y muchos aspectos de la gobernabilidad. Y en la parte empresarial lo que viene a ser el manejo ya, tanto contabilidad, administración, gerencia, departamento técnico, cómo estamos haciendo el uso de la prima del comercio justo, el buen uso, el uso mesurado, el uso reglamentado ya por comercio justo. Estamos entrando también a lo que viene a ser la inspección interna del programa orgánico, el cual también es algo transversal a toda la base social. Es una encuesta que hacemos para tener datos exactos para la próxima campaña.